Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Chile, la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades le dan una cordial bienvenida a esta charla, Las Gramáticas Alternativas del Antirracismo en América Latina. Con esta actividad inauguramos el año académico del programa de doctorado en Ciencias Sociales. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en día. Don Emilio Guerra Huguieño, Vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile, CDT-MUCO. Daina Belido de Luna, Directora de Doctorados. Ana María Salinas, Vicedecana de Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Paola Volados García, Directora del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Ana Luz Higuera, Directora de la Carrera de Trabajo Social. Paula Vildoso, Directora de Carrera de Relaciones Públicas. Tatiana Herrera, Directora de Carrera de Administraciones Públicas. Y, por supuesto, a nuestra invitada internacional, doctora Mónica Moreno. También saludamos a las secretarias de estudios, académicos del claustro doctorado en Ciencias Sociales, estudiantes del programa, investigadores, académicos, estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Y a todos, por supuesto, quienes nos siguen a través de la transmisión en Teams. Para comenzar esta jornada inaugural, invitamos al vicerrector de nuestra Universidad Autónoma en Temuco, don Emilio Miguera, para que nos entregue unas palabras. Gracias. 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 Hace 33 años se funda esta Universidad de Cantemucco. Y el propósito que tuvo el fundador nuestro, Teoro Rivera, un abogado connotado de la ciudad, era que los jóvenes talentos, la mayoría tenían que ir a estudiar a otras universidades fuera de la ciudad, muy lejos. Y eso significaba no darle oportunidades a miles de alumnos que no tenían los recursos como para desarrollarse. Desde el punto de vista académico, lograr profesiones, lograr movilidad, lograr un mejor pasar para su familia y para la región. Por eso se fundó esta Universidad. Con estas palabras quiero dar la bienvenida a todos ustedes, en especial a todo el equipo del doctorado dirigido por la doctora Bellido, y también a las autoridades que dicen relación con la sede y el cuerpo académico del doctorado. También a los alumnos, a los jóvenes que están acá. Los que hemos hecho doctorado cuando pensamos en ellos, se recuerda uno los momentos que tuvo que pasar para lograr este mérito académico tan significativo en la vida profesional de cualquier persona, desarrollo. Y si bien es cierto que es un camino que es complejo, por otra parte es muy, muy enriquecedor. No solo desde el punto de vista de la disciplina en sí, sino que también de la formación de la persona, de la relación que se establece casi filial entre un tutor y su alumno. Y también son lo que vienen a ser los contactos futuros que uno establece. En realidad, yo a los alumnos del doctorado que se inician, quiero decirles que estamos muy contentos de que ellos hayan apostado por sí mismos y nosotros podamos colaborar en esa apuesta. Entonces, les deseo mucho éxito en esta tarea que se inicia. Saludar también, especialmente a nuestra invitada, la charlista, la doctora Mónica Moreno de la Universidad de Cambridge, quien va a dar una charla para iluminar el camino que sin duda nuestros estudiantes van a seguir a futuro. Así que yo les deseo mucho éxito a los alumnos. A los que no son alumnos, vamos a estar en una charla bastante interesante, muy ad hoc a lo que estamos viviendo, en una zona, en una región que está marcada por una condición, diría yo, histórica de racismo. Por lo tanto, esto a lo mejor nos ayuda a comprender mejor las raíces de por qué ocurren estas cosas en nuestras cabecitas y de qué manera también tenemos que colaborar en que esta problemática social pueda ser mucho más sumida por la sociedad local como la región de la Uruganía. Así que muchas gracias, doctora, por su charla. Gracias a la directora del programa de doctorado por haber pensado en esta inauguración acá. Gracias a Pilar también que está hecha de la organización y a la facultad en su conjunto. Mucho éxito. Buenos días. Muchas gracias, vicerrector. A continuación, invitamos a la directora de doctorados, Daina Bellido de Luna. Bueno, muchas gracias, después de unas muy buenas palabras del vicerrector. Yo solamente quiero ser bien breve. Nosotros de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado estamos muy, muy contentos con este programa. Es el cuarto programa de doctorado que tenemos impartiendo ya clases regularmente y es un gran desafío, un muy, muy bonito desafío de estos cuatro programas. Dos de ellos se encuentran ya, uno acreditado, uno en proceso de acreditación y este yo creo que es el próximo que se viene para ser acreditado. Y con eso es un lindo desafío, digamos, para la universidad, para el programa, estar dentro de uno de los programas más emblemáticos de la universidad y también a nivel nacional. Yo no quiero extenderme, solamente quiero agradecerles su presencia por estar aquí, contarles que desde la Vicerrectoría estamos también muy contentos de contar con este programa, con esta inauguración. También agradecerle a Paola, la directora, por querer haber hecho esta inauguración de forma descentralizada también acá en Temuco. Así que simplemente eso, ojalá que todos disfrutemos y sea una linda, linda jornada. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dayna. Ahora, para continuar con las palabras de las autoridades, invitamos a Ana María Pilar Salina, que es la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, me toca a Ana María Pilar, me saluda como Ana María Pilar. Así que aquí estamos. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, estimados asistentes, quiero dar un especial saludo y felicitaciones. Gracias. Siempre es un orgullo saber que tenemos un nuevo programa, sobre todo un doctorado, un nuevo doctorado, porque significa que nuestra facultad creció, alcanza un estatus, ¿no es cierto?, de carrera académica muy relevante para todos nosotros. Hay un trabajo detrás intenso en el cuerpo académico, en el equipo directivo. Quiero agradecer especialmente al vicerector de posgrado, el doctor Iván Suazo, quien abre las puertas, ¿no es cierto?, para que las iniciativas lleguen a buen puerto a través de sus equipos, que podamos crear, que podamos impulsar la universidad, hacer universidad. Y se genera una oportunidad de crecimiento para todos. Me parece súper importante lo que decía Dayna hace un ratito. El programa está configurado de tal manera que cumple con altos estándares de calidad. No es fácil, ¿ya?, porque los procesos de acreditación no son someros, ¿no es cierto?, son profundos, son intensos. Y este programa en particular cumple con los estándares de calidad de la CNA. Tiene un excelente cuerpo académico, a quienes tengo varios el gusto de compartir y trabajar con ellos. Se articula notablemente con el pregrado. Nosotros somos una facultad que hemos tenido una trayectoria en pregrado importante, cada vez con más carreras. Hoy día con programas de posgrado, de magíster y de diplomados. Y este es un salto, es como un hito, ¿ya?, de madurez de nuestra facultad, en la cual tenemos un nuevo programa de doctorado en ciencias sociales en temáticas para quienes trabajamos con personas altamente relevantes. Decirle también a los estudiantes que los cambios sociales son lentos. Los procesos de investigación son de alto esfuerzo. Es muy distinta a nuestra disciplina. Publicamos menos, ¿ah?, pero porque investigamos fenómenos que son procesos que se dan en secuencias de tiempo, distinto a lo mejor a una reacción química o a un nuevo material que se combina con otro material. No, nosotros vemos transformaciones sociales, transformaciones en las personas, procesos de cambio y son a largo plazo. Y en este escenario post-pandemia, por supuesto, van a aparecer muchas temáticas importantes en las relaciones sociales, en las dimensiones individuales de las personas, que es nuestro objeto, sujeto de estudio, donde nosotros tenemos puesta, ¿no es cierto?, nuestra energía para contribuir a la generación de conocimiento. Entonces, la universidad y nuestra facultad en particular madura el día de hoy con este programa de doctorado para realmente construir nuevo conocimiento, compartirlo con la comunidad, marcar, ¿no es cierto?, hitos importantes. Así que felicito a los cinco valientes, son la primera generación, a sus profesores, ¿no es cierto?, por el tremendo trabajo que hay detrás. Ahí felicitar especialmente al doctor Peña, que siempre está impulsando nuevas iniciativas y tiene ciertas inquietudes que nos obligan a nosotros a trabajar firmemente cada vez más en que nuestra Facultad de Ciencias Sociales cumpla, ¿no es cierto?, con todos estos estándares de calidad que les comento. Y felices de darles la bienvenida, invitar a los alumnos de pregrado a nutrirse, a exigir y demandar temáticas interesantes. Yo ahí con Paola voy a ir conversando durante estos años de formación para que todos podamos aprovechar estas iniciativas, crecer en conjunto y, por supuesto, beneficiar a nuestros actuales estudiantes, a nuestros actuales equipos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, un caluroso abrazo con mucho cariño, deseos de éxito y todo el apoyo que podamos tener desde la sede de Moca. Muchas gracias. Para continuar con los saludos, la directora del programa de doctorado en Ciencias Sociales, la doctora Paola Volados García. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Muchos saludos, por lo tanto no quiero prolongarlo esto un poco para descentrarnos de lo verdaderamente importante que venimos a discutir acá. Solamente recalcar estas dimensiones tan relevantes para nosotros como programa de estar hoy día acá, iniciando este programa en una temática como país en América Latina y en el mundo entero central y que requiere siempre un aporte de las ciencias sociales. La institución hoy día lo que ocurre también acá es que hay un proceso también de maduración, de complejización de lo que es la producción de conocimiento. A un nivel que esperamos que no solamente se ajuste a los indicadores, sino que vaya más allá de ellos y realmente tengan un efecto, un impacto en nuestras comunidades, en los territorios, en las regiones, en el país. Creo que hoy día las exigencias, el clamor, viene también de una nueva producción y generación de conocimiento y las ciencias sociales cumplen un rol que tiene solamente ella esta llamada a responder. Hoy día, además de convocar a todos ustedes, los investigadores del doctorado que están acá y que han hecho de dueños de casa, también tenemos a los estudiantes del programa que vienen de otras regiones y eso también es una señal. Porque lo que queremos es, digamos, dar un signo en este doctorado de que Santiago no es Chile, digamos, y que este doctorado tiene que también adoptar esas dimensiones territoriales, ¿no? Y que son problemáticas. El racismo no es lo mismo en el norte, no es lo mismo en el centro, no es lo mismo en el sur, ¿no? Hay las configuraciones, ¿no? Por eso el tema con el cual hoy día nosotros quisimos dar inicio a este año académico y eso espera contribuir con reflexiones nuevas, ¿no?, que nos permitan abrir los campos de análisis, las categorías con las que estamos hablando, el racismo y sus diversas reconfiguraciones en el momento contemporáneo y en este momento en Chile. Y siempre las luces de experiencias de otros países es muy, muy iluminador para relacionar, ¿no?, procesos históricos locales, regionales, nacionales, ¿no? Entonces, hoy día a mí nada más que agradecer, estoy sumamente como contenta de este hito, este ritual, ¿no?, finalmente de inicio y entre ellos también de saber y esperar que, bueno, que la contribución aquí a las comunidades sean realmente de impacto y que el doctorado cumpla también esa finalidad, ¿no?, de entregar la formación en su máximo nivel a todas y a todos quienes desean profundizar, ¿no?, y construir nuevas respuestas a los problemas de Chile hoy día. Así que muchas gracias por estar hoy y, bueno, a abrirnos a escuchar también lo que Mónica gentilmente hoy día nos viene a compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora Valado, por sus palabras. El tema con que hemos decidido iniciar el programa de doctorado corresponde al racismo y a las propuestas antirracistas. Contamos entonces con el apoyo de nuestra primera invitada internacional, la doctora Mónica Moreno. La doctora Moreno es profesora de Sociología en la Universidad de Cambridge y Fellow de Ciencias Sociales en Downing College, Cambridge. Es máster en Género, Cultura y Modernidad y doctora en Sociología por Goldsmith University of London. Entre el 2014 y 2016 fue coordinadora de la sección de Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Además, fue ganadora del premio Pilkington de la Universidad de Cambridge por su calidad docente. Mónica Moreno, junto a Peter Weid, dirigió el proyecto LAPORA, antirracismo latinoamericano en una era post-racial. Este proyecto fue financiado por el Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales en Reino Unido. En este proyecto se analizaron las prácticas y discursos de las organizaciones antirracistas en Brasil, México, Ecuador y Colombia. Su investigación se ha desarrollado principalmente en la experiencia cotidiana de raza y el racismo, el antirracismo y activismo académico, la teoría feminista y las interconexiones entre belleza, emociones y racismo, junto a metodologías visuales y colaboraciones en investigación aplicada. Ha publicado en diversas revistas académicas de importante prestigio. Entre sus últimas publicaciones, destaca el libro editado junto al profesor de la Universidad de Manchester, Peter Weid, cuyo título en español es Contra el racismo, organizándonos para el cambio social en América Latina. La modalidad de la charla de hoy será a través de la presentación de la doctora Moreno y posteriormente tendremos un diálogo a partir de las preguntas e intervenciones del auditorio. Sin más, dejamos con ustedes a nuestra invitada, la doctora Moreno, con su presentación, las gramáticas alternativas del antirracismo en América Latina. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por bienvenirme, por invitarme. Estoy muy honrada y contenta de conocerles. Entonces, lo que voy a hacer es, quiero proponerles que hagamos una metodología un poco alternativa también. En el cual, cada 20 minutos, vamos a tener un minuto de silencio. Y esta es con la idea de que, bueno, reconozcamos que no todas las personas aquí, tal vez, no quiero suponer, hablamos la misma lengua, que hay quien está haciendo un trabajo de interpretación o traducción en su mente, que necesitan descansar. Y que también escuchar a alguien por más de 20 minutos es too much. Entonces, vamos a tener un descansito y luego seguimos. Damos un minuto de silencio. Y en ese minuto, los voy a invitar a que cierren sus ojos, respiren, descansen, dejen de oír mi voz, que es muy agradable, muy interesante, todo lo que les voy a decir, pero también puede ser algo abrumador. Esto es una práctica que hago en mis clases y en mis reuniones y creo que nos ayuda como a seguir adelante. Bueno, entonces ya lo voy a poner, espero que no se me olvide, porque luego se me olvida poner el timer y bueno, se vuelve una locura. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es el resultado de este proyecto que Pilar mencionó, en el cual el profesor Peter Wey y yo dirigimos este proyecto de investigación y acabamos de sacar este libro en marzo de este año, está buenísimo, se los recomiendo muchísimo. El próximo año va a salir en español, publicado por Avia Yala, Uniandes de Colombia y la UNAM de México. Entonces, pero mientras ya lo pueden adquirir si les gusta el inglés y lo pueden nominar. Este proyecto lo llevamos a cabo entre el 2017 y el 2019 y les muestro esto nada más para que vean la cantidad de personas que participaron en los cuatro países que investigamos y también quiero dar como crédito a su participación, a su trabajo y que lo que voy a decir hoy no es solamente mi investigación o solo mi perspectiva, sino el trabajo y el análisis de todo un equipo que tuvimos una metodología también de desarrollo conjunto de lo que estábamos observando. Entonces, pues lo que les presento aquí es el resultado del trabajo de todos. Y también les quiero mostrar un poco también sus caras, las caras del equipo de algunas de las personas, porque creo que es muy importante cada vez más dar cuenta de la complejidad y posicionalidad que requieren este tipo de trabajos, bueno, que requiere cualquier interacción académica en el cual tengamos presencia, incorporemos la diversidad de personas, ¿no? Hay diversidad racial, diversidad de clases, diversidad de género. Y eso nos ayudó mucho a poder, bueno, por un lado, a ver cómo las dificultades de convivir con todas estas divisiones, lo que pasa en un equipo como en cualquier sociedad, pero también ver la riqueza que nos trae el haber trabajado juntos desde nuestras perspectivas distintas. Entonces, quiero que los conozcan al equipo, más o menos, muy rápido. Y bueno, les cuento un poco del proyecto para que ubiquen lo que voy a hablar. Es un proyecto que tiene una estrategia metodológica donde decidimos, no vamos a hacer un, no es una investigación comparativa, porque es una investigación básicamente cualitativa, donde no tenemos los mismos parámetros para comparar cada país, pero más bien tenemos un acercamiento relacional, o sea, cómo se relaciona lo que pasa en un lugar a otro. Y lo que decidimos en el libro, por ejemplo, es que en vez de trabajar por país, lo que hicimos fue trabajar por temática. Y cada autor, entonces, pudo después elaborar cómo esa temática pasa en los cuatro países y de manera más general. Fue una perspectiva, incluimos una perspectiva dialogica comparativa, incluyendo el trabajo antirracista de personas indígenas y negras. Y vimos cuatro áreas principales. Por un lado, instituciones de Estado, ONGs y organizaciones sociales, movimientos sociales y activistas también, y además procesos judiciales y casos legales. Justo ahora, el profesor Wade continuó con otro proyecto que se llama Carla, donde se está explorando las actividades artísticas, artistas y culturales del antirracismo. Carla, que es mucho mejor que la pora, nos ganaron el nombre. O bueno, consiguieron un mejor nombre, que es Culturas del Antirracismo en América Latina. Entonces, les recomiendo muchísimo que vean, ahí es como otro aspecto, otra área donde se analiza el antirracismo. Y bueno, hicimos un trabajo de campo, básicamente etnográfico, con entrevistas, con grupos focales, y eso nos ayudó a conformar una serie de datos para hacer el análisis que les voy a presentar, algo de lo que les voy a presentar. Bueno, hoy específicamente me voy a referir a esta idea de las gramáticas antirracistas, y les voy a mostrar un poquito el contexto de donde surge esta investigación. ¿Estamos bien? ¿Vamos? Ok. Bueno, ¿cuáles son las preguntas centrales de este proyecto? Bueno, llevamos más o menos entre 20 o 30 años de multiculturalismo, que comienza más o menos en los años 90, y en Brasil ya tenía ese trabajo como mayor anterioridad, en los cuales vamos viendo que hay lo que nosotros le llamamos un incipiente giro hacia el antirracismo en América Latina. Es decir, que hay un creciente reconocimiento de diferencias culturales, de desigualdades raciales, hay reformas constitucionales, ustedes también están yendo a un proceso similar, reconociendo en toda la región a personas indígenas y negras, hay el desarrollo de censos que incluyen la pregunta racial, o sea, la pregunta por la diferencia con sus debates, si se considera la lengua o no, si se pregunta por la autoidentificación o no. Hay un proceso de ganancia en derechos en general, ¿no? Y como es común en los regímenes multiculturales, hay como menos atención. Lo que ha pasado es una atención más grande hacia la cuestión de identidad y de la pregunta cultural por la diferencia cultural, y hay menos atención hacia las desigualdades estructurales y raciales. Entonces vemos en este contexto que este giro hacia el antirracismo surge y trata de reconocer cuáles serían esas consecuencias estructurales de la desigualdad racial. Es lo que vemos que es algo importante que ver. Lo que nos dimos cuenta es que hay muchas maneras de hablar o no hablar sobre el racismo y el antirracismo en la región. Bueno, lo que nos dimos a documentar después de un proceso, bueno, y les ubico que este proyecto que quiere ver el antirracismo surge, y toda la gente que hemos participado, de grandes y serios análisis del racismo en la región. Entonces dijimos, bueno, hemos llevado, no sé, 20, 30 años analizando cómo es que se da el racismo, cómo lo explicamos, cuáles son sus diferentes características, y ahora este proyecto y otro que se llama RAYAR, donde hay precisamente un caso de Chile, ahí estamos ya analizando cómo se da el antirracismo, cuáles serían estas ideas, estas acciones contra. Creo que tenemos que hacer una pequeña pausa. No sé si... No, no, estoy en la misma. No se ve, ahí se ve. Ah. Perdón. Ah. Ah. Arriba, al lado del amarillo, ahí, al ladito, ahí, ahí. En el slideshow. No. No. Arriba de share, al lado del amarillo, del lado, del otro lado de la pantalla. ¿Qué sigue? El que sigue. Estoy medio, sí. A ver, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Qué quieres? Yo lo hago. A ver. Verá. Ok. ¿Ahora sí? Todo bien. Bueno, nos dimos cuenta que había muchas formas de hablar. Bueno, le estaba diciendo que había trabajo sobre racismo y ahora hay este trabajo sobre antirracismo. En nuestra exploración nos dimos cuenta que había muchas formas de hablar o no hablar sobre racismo y antirracismo. Y que esto era algo interesante e importante de comprender, porque muchas de las veces, algunas veces encontramos que gente, organizaciones eran muy explícitas sobre la existencia del racismo, de ponerlo al centro de la agenda. Y algunas veces las organizaciones eran mucho más indirectas, mucho más cautelosas, no convencidas, o sí convencidas, pero no queriendo. O sea, había una variedad de opciones. Y también encontramos que había a la par diferentes formas de entender el racismo, ya sea como un fenómeno relacionado como algo individual, que tiene que ver con actitudes y aquellos otros que tienen otra perspectiva y que lo quieren ver como algo más bien estructural. Entonces, decíamos, bueno, ¿por qué son importantes estas preguntas? ¿De qué nos serviría responder y entender esta diversidad de formas de hablar sobre el racismo? Y lo que terminamos pensando es que queríamos cuestionar la suposición, y este es como el argumento central de lo que les voy a platicar, de que nombrar explícitamente el racismo per se es un signo de avance en el trabajo antirracista. Y lo más bien lo que sugerimos es que el empleo de un lenguaje estratégico y la conciencia del racismo estructural, o sea, la par con el racismo, con esa conciencia, tienen claras ventajas para la práctica antirracista. Eso sería como, si de aquí se desconectan y ya no me quieren escuchar más, ese es el punto central, lo que les quiero contar. O sea, que hay varias, este, que hay que cuestionar esa idea de que ser explícitos nos va a llevar a avanzar el trabajo antirracista, pero que sí es importante tener una conciencia del racismo estructural, o sea, la relevancia de eso y del uso del lenguaje antirracista. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor manera de abordar las desigualdades y la injusticia racializada? Entonces, antes decíamos, bueno, primero hay que partir de esto, ¿cómo entendemos raza y racismo? ¿Cómo entendemos estos conceptos? ¿Qué son? Y lo que vemos es que, en general, bueno, esto podría ser una clase entera que ojalá integren al doctorado sobre la especificidad, la historia y demás, pero bueno, por ahora les diría que hay una percepción de que la raza y el racismo son como un accidente del capitalismo y liberalismo. No es como un glitch, no es como un error, que lo que hay que hacer es arreglar, es decir, una perspectiva que busca más reformas, que entiende que... El problema es que hubo, pues sí, una serie de malos entendidos, que hubo un desvío de la posibilidad de compartir de manera igualitaria o de traer a toda la gente de forma igual a la distribución de recursos, y que entonces este accidente se puede arreglar, ¿no? Y hay una serie de prácticas, ideas que van alrededor de esta idea. Es un accidente, es un error y hay una perspectiva que dice, bueno, hay que educar a la gente, hay que educarnos, hay que ser buena onda, hay que... Bueno, bueno, así decimos en México, ser buena onda, ser amables, no ser prejuiciosos, checar nuestras ideas negativas, hay que cambiar, ¿no? Otros, otras perspectivas, otro tipo de... y también de investigadores dicen que no, que la raza y el racismo son un elemento constitutivo del capitalismo, del liberalismo, de la modernidad. Esta gente y esta perspectiva se ubican en estas teorías como la poscolonialidad, la teoría crítica de la raza, el afropesimismo, el radicalismo negro, toda una serie de autores y actores que lo que dicen es que, uno, que el racismo debe de ser nombrado, ambos modelos, pero que también que el racismo como este elemento constitutivo requiere una reformulación completa de la sociedad. O sea, que no se puede, por encima, tratar de hacer una reforma a algo que estructuralmente está conformado y que tiene en su centro una percepción en la que la separación de las personas es la base. O está como integrado, es como lo primero que se hace, ¿no? Entonces, o que esta idea de que solamente un grupo se debe de beneficiar, que otros tienen que servir y trabajar para ese otro grupo, etcétera, eso es como constitutivo de la formación del Estado, de la Nación, del sistema social contemporáneo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que ambas tienen muchos problemas porque, sobre todo, la segunda versión, ahí pone, bueno, no problema, es como muy, pone el nivel de medición de lo que debe de ser una acción antirracista muy alto. O lo que hace es transforma el sistema totalmente o es una pérdida de tiempo. Y entonces, ante estas dos cosas que los que, unos que quieren hacer simplemente, no sé, poner una campaña de medios con un póster, con dos manos, una morena y una blanca tomadas, así como de, ya, mira, tú agarra la mano y vas a, todo va a estar bien. O los otros que dicen, bueno, si no tumbamos la institución y transformamos de raíz, no va a pasar nada. Ahí creo que, este, ponemos como en riesgo la posibilidad de ver la transformación de forma cotidiana, la manera en que los hábitos y los procesos sociales también se desarrollan, las contribuciones que se hacen que pueden tener más o menos efecto, o sea, hay una gran variedad de otras cosas que consideran. Ahí por eso proponemos, nos gustó mucho, a mí me gusta mucho el trabajo de Caroline Pedwell, que es una colega en Inglaterra, que es en la Universidad de Kent, que acaba de sacar un libro que se llama Rutinas Revolucionarias. Y lo que ella habla ahí es de la rutina, de los hábitos, y a mí me ayudó mucho leer su trabajo para pensar en cómo trabajar, ella dice, la comprender la implicación de lo revolucionario y lo rutinario. Cómo, si al mismo tiempo los hábitos, de alguna manera las rutinas, sostienen un sistema desigual, inequitativo, tal vez también a través de los hábitos y de los cambios cotidianos podemos transformar ese sistema. Entonces, de repente nos lleva a otro lugar. Y esta idea de la medición de la transformación en su radicalidad o no radicalidad cambia. Entonces, este proyecto lo que hizo fue tomar una gran cantidad de casos antirracistas que tienen más o menos, están en diferentes niveles de este espectrum de posibilidades de acción. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Y entonces, lo que hicimos fue adoptar una visión inclusiva, pero con una visión radical. Y esto es lo que les voy a querer explicar, ¿no? Con esta pregunta, ¿el enfoque indirecto al racismo también podría funcionar? ¿Cómo podría funcionar? Y así nos movemos y no estamos clavados en que si no es totalmente transformacional, no vamos a poder avanzar o y no vamos a hacer nada más una campaña de póster, ¿no? Que también se puede. Entonces, les voy a empezar con, les voy a dar cuatro ejemplos, uno de cada uno de los países. Y este, vamos a empezar por el caso, un caso muy interesante de Colombia, donde sí se nombra explícitamente el racismo. Esta organización que se llama Chao Racismo, este, el racismo para ellos está en el primer plano, ¿no? Ellos lo que quieren, esta organización que está conformada por un grupo de mujeres y hombres mestizos y negros y gente que lo que quiere es desafiar, y eso lo llaman la ecuación de que negro es igual a pobre. Ellos quieren trabajar diciendo, a ver, esta idea de que todos los negros son pobres es muy, sí, muy estereotipada, muy prejuiciosa, no nos permite avanzar y tenemos que desafiarla. Si tu acción antirracista no desafía esta ecuación, esta matemática, hay que no hacerla, ¿no? Hay que hacer solo las cosas que sí. Y ellos lo que hacen es, por ejemplo, tener programas de certificación de empleos inclusivos, de programas inclusivos, ver violencia, acciones contra la violencia a través de trabajar con los jóvenes y hacen cosas como una camiseta tal cual que reparten en los concursos de belleza para que las personas ahí se posicionen y tengan una perspectiva inclusiva y que traigan a las personas negras a otro nivel, ¿no? A otro espacio que ellos dicen tendría que ser fashion, sexy y chic, ¿no? Entonces, tienen como un centrismo de clase media, le llamamos, una idea de que si la gente negra logra ser de clase media, entonces ya se soluciona el problema del racismo en Colombia. Entonces, nosotros, bueno, ante esta organización que le llamamos, que es una organización que tiene un antirracismo empresarial, digamos de alguna manera, entrepreneurship, ¿cómo se dirá eso en español? Bueno, este, sí, como emprendedor, un antirracismo emprendedor, suena bien, muy bien. Un antirracismo emprendedor, bueno, ¿qué hacíamos, no? Entonces, sí, como verán y hasta quiero como contener el tono, pero sé que me sale un tono un poco crítico, pero sí vemos que efectivamente sí ellos están haciendo algo de cambio estructural, o sea, los están llamando, el hecho de abrir este programa de certificaciones en empresas y en trabajos está moviendo la cuestión del empleo, ¿no? De una forma seria, pero al mismo tiempo tienen otras partes que en este emprendedurismo y esta concentración en la clase media o en querer que la gente negra accede a la clase media, pues no están tomando en cuenta todas las condiciones estructurales que mucha gente no le permite ni siquiera ir a la escuela, o sea, ¿cómo vas a, o tener una escuela de deficiencia? O sea, es como mucho más complicado. Entonces, nos cuestionamos, bueno, ¿qué tanto hay una visión radical aquí en este tipo de acción? Y nos pone a ver que, por un lado, son acciones antirracistas que pueden ser lo que algunas de las cosas que hacen, reformar un poco el campo, pero también pueden, este, no necesariamente tener una visión radical de transformación social. En este punto vamos a tener un minuto de silencio. Entonces, lo que les pido, voy a contar aquí mi minuto, es que descansen de mi voz, cierren sus ojitos, bueno, hagan lo que quieran, por un minuto. Y ahorita vuelvo. Ok. Gracias. Si les pido, que yo sé que es raro, pero luego les va a gustar, van a ver. Les pido nada más que mantengan silencio para que los que queramos descansar, si no, no oigamos nada. Ok. Entonces, ok, la que sigue. Ahora les voy a pasar, ya les conté una que es explícita, ¿no? Ahora quiero hablar de aquellas luchas, organizaciones y acciones antirracistas que no ponen el racismo en primer plan. Y la, como, como nos, así abrió la mente y nos iluminó de, a ver, si hacemos esta perspectiva, guau, ¿qué podemos ver? A esto, este, bueno, le hemos llamado gramáticas alternativas del antirracismo, desarrollamos y pensamos en este concepto, y nos dimos cuenta de que había, por ejemplo, una cantidad de organizaciones y de acciones que aplican, o se puede aplicar a lo que Peter Wade llama, conciencia de clase con conciencia racial. Es la traducción más adecuada que hemos encontrado. Es decir, son organizaciones que tienen, que están trabajando más bien por, que tienen muy claro su conciencia de clase, que están hablando desde, no tenemos recursos económicos, ¿no? O tenemos una falta de acceso a ciertas oportunidades, pero que de alguna manera, por ahí atrás, de ahí, están conscientes de que lo racial tiene algo que ver con lo que están haciendo. Pero no es lo que ponen en el centro. Y esto es algo muy característico de América Latina, porque típicamente, si yo hace, bueno, hace 20 años y ayer, si yo digo, aquí el problema es el racismo, van a decir, no, 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 el problema es el clasismo. ¿No? Aquí las diferencias de clase, eso es lo que va a marcar. Y es usualmente la resistencia y la respuesta que uno recibe cuando quiere hablar de racismo. Entonces, bueno, por un lado, creemos que tener una perspectiva interseccional es muy importante y que efectivamente hablar de los sistemas de clases racializados en América Latina sería una muy buena forma de ir abriendo el campo y entendiendo, pero que también podemos usar esto para ver cómo esta intersección de clase y raza nos dan más cuenta, de una manera más precisa o más adecuada, tal vez, de la situación de la desigualdad. Entonces, aquí decimos, bueno, a ver, cómo podríamos explorar esta conciencia de clase con un poco de conciencia racial. Y esto también es muy importante, sobre todo en sociedades donde, sociedades mestizas, donde la identidad racial no es muy clara, donde mucha gente no se ubica racialmente, sobre todo la población mestiza, que es la mayoría en todos nuestros países, que si les preguntas tú qué eres, es como, yo soy mexicano, yo soy colombiano, ¿de qué me hablas? Yo no soy indígena, yo no soy negro, yo no soy, no soy, ¿no? Entonces, es como si lo nacional pudiera ocupar un espacio y lo racial solamente unas personas y lo cultural. En México es como lo negro es por el cuerpo, ¿no? Lo indígena es lo cultural, ¿no? O sea, lo único racial son lo negro y es a través de su cuerpo, se define. Lo cultural son los indígenas por sus costumbres y tradiciones, lo nacional son los demás, ¿no? Todos los demás mexicanos. Y esa división, pues, no, no va, ¿no? Todos los tres criterios se aplican para todos los grupos, ¿no? Y no son solo esos tres. Pero, en fin, es muy común en las sociedades mestizas que esto pase, que haya esta negación, ¿no? Y, pues, son sociedades que están estratificadas por raza y clase, que tienen un sistema de clase, como yo digo, racializado, ¿no? Es muy interesante y un poco distinto al trabajo de identidad marrón. No sé si conocen esta organización, que pueden checarla en Instagram y tienen, son argentinos, tienen un trabajo muy interesante, muy novedoso, en el cual ellos llevan la idea de movilizar el término marrón para los, gente morena, de todo tipo de morenos en Argentina, diciendo, bueno, Argentina no es blanca. Y este estereotipo y esta forma de definir la nación que ha sido tan fuerte que todo el mundo nos hemos creído el secuento muy bien, ¿no? De que Argentina es blanca. Y dicen, no, Argentina no es blanca y lo que ellos hacen es un antirracismo con conciencia de clase. Entonces, ellos tienen una idea muy clara de que desde donde se tiene que hablar es desde esos lugares de desacumulación, de esos lugares de los barrios, de la población, los migrantes, la población indígena. Y nosotros somos los hijos de todas estas personas que han estado aquí y que han llegado acá, ambos, ¿no? Y que queremos tener otro tipo de acciones en la sociedad, ¿no? Les recomiendo muchísimo su trabajo. Entonces, lo que yo estoy diciendo de la conciencia de clase con conciencia racial es un poco distinto a esto del antirracismo con conciencia de clase, pero lo que quiero que noten es que estas dos ideas no tienen por qué divorciarse. La interseccionalidad precisamente nos invita a que veamos que no se puede estudiar un fenómeno aislando sus partes. O ya no. En mucho tiempo creímos que así era. Era como iban las ciencias sociales. Pero ahora estamos, bueno, invitando cada vez más, ¿no? La teoría nos está invitando a que tenemos que ver las cosas interrelacionadas. ¿Qué es difícil? ¿Qué es complejo? ¿Qué cómo le haces? Sí, pero esa es la tarea, ¿no? A investigar. Eso lo pone, lo puede hacer divertido, este, si creemos. Ok. ¿Cuáles son las fortalezas y riesgos de estas gramáticas alternativas? Y ahorita les voy a dar estos tres casos. Pero quisiera primero empezar por esto. Bueno, las fortalezas es que por un lado abordan la intersección entre raza y clase, ¿no? Y género y otras opresiones. Y que nos dan un enfoque estructural inmediatamente. O sea, inmediatamente no nos permiten irnos a eso de que si eres buena onda, si te portaste mal, si vas a educarte mejor. O sea, nos lleva a la cuestión estructural porque es inclusivo, ¿no? Porque nos puede, este, no saca a nadie de la jugada de si no usas la palabra, si no estás muy explícito. Sí, porque, por ejemplo, muchas organizaciones indígenas no usan el término racismo, ¿no? Ha habido una política de Estado en general tan fuerte para reducir la experiencia indígena, lo cultural, que ha sido difícil. O sea, las etnias, ¿no? Lo étnico es casi como sinónimo de diferencia cultural. Y entonces hay toda una serie de razones por las cuales, y que son preguntas empíricas, más que decirles aquí la verdad, de algo, sino más bien. Bueno, entonces, ellos pueden o no identificarse con el discurso del racismo y del antirracismo, pero eso no quiere decir que no se den cuenta que su ser indígena tiene algo que ver con lo que les está pasando, ¿no? Su posición como persona indígena, ¿no? Sin embargo, el racismo no desaparece, ¿no? De ahí. Sí hay que hablar de clase, pero también de raza y de racismo. ¿Cuáles son los riesgos de usar esta terminología? Bueno, es que se puede subestimar el papel integral del racismo y que digamos, no, pues no voy, o sea, como está ahí, pero no está ahí, pero no lo voy a mencionar o no voy a hacer énfasis. Y eso puede como disminuir la criticidad sobre este término, ¿no? Y es muy importante no subestimar el papel integral que tiene el racismo en la desigualdad. Y entonces podemos tener riesgo de naturalizar la desventaja, ¿no? De deshumanizar a todas las personas, especialmente aquellos que son objeto blanco del racismo. Y tendríamos como que tener cuidado en no hacer esto. Entonces, lo que les voy a presentar ahora son tres casos de Brasil, México y Ecuador. Voy a analizar en cada uno de ellos cómo es que se nombra o no se nombra explícitamente el racismo y ver la forma en que aparece el racismo. Y con estas preguntas, ¿no? ¿Qué posibilidades productivas puede abrir una perspectiva radical del racismo en cada caso? Y cómo considerar una variedad de propuestas. En este caso, las luchas por la seguridad, por el poder político, por la tierra, pueden tener dimensiones antirracistas. La lucha por la buena vida, la lucha contra la violencia, etcétera, ¿no? Y consideramos que esta tiene posibilidades productivas. Ok. ¿Van bien? Ok. El primer caso que les voy a contar es el caso de la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia de Río de Janeiro, de Brasil. Y lo que le llamamos nosotros la gramática alternativa de la violencia y la seguridad. Es un movimiento social con sede en Río de Janeiro, iniciado aproximadamente en el 2003, como reacciona una serie de cuatro masacres policiales en las favelas de la ciudad. Contaba con unos 60 miembros, la mayoría de ellas o de ellas madres de familia de las favelas que se autoidentifican como negras. De ellas, más o menos unas 20 estaban activas en el momento de la investigación, lo que significaba asistir regularmente a reuniones y actividades, en su mayoría protestas, manifestaciones callejeras, registro de quejas oficiales, asistencia a los tribunales, etcétera. Y también había en esta organización aliados, estudiantes, investigadores, activistas. Y su principal interlocutor gubernamental era la defensoría pública. Es la defensoría pública del estado de Río de Janeiro. La red denuncia el genocidio y desafía las narrativas dominantes de la guerra contra las drogas, las prácticas del encarcelamiento masivo y la criminalización de la protesta. Denuncian el racismo en el sistema de justicia, basándose en datos que muestran que el 71% de los homicidios en Brasil son hacia personas negras. Que ha habido un aumento del 40% en muertes de personas negras en la década pasada. Que controlando por edad y sexo, educación y lugar de residencia, las personas negras de la ciudad de Río son 24% más a menudo víctimas de homicidio que las personas blancas. Y que las personas negras tienen tres veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía. Al conocer el trabajo de la red, lo que nos dimos cuenta, bueno, la pregunta es qué tan central es el racismo aquí, en esta organización. Y qué importancia tiene en su agenda y en su discurso. Entonces, lo que vimos es que las mujeres de la red, las participantes, tienden a identificarse como negras. Pero esto rara a veces es un objeto de discusión o afirmación abierta. O sea, como que está ahí, pero no es algo que les llame mucho la atención o que se ponga a discusión. La protesta de las madres contra la violencia policial a menudo se refería simplemente a las favelas, decían, ¿no? Y a los jóvenes varones que las habitan. Como las víctimas, la negritud de muchos de los hijos asesinados no fue explícita, explicitada insistentemente. O sea, no hablaban de que estos son jóvenes negros todo el tiempo. Y normalmente decían es que son favelados, viven en la favela, son pobres, ¿no? Como un todo interseccional que actúa en contra de estos jóvenes que son asesinados. Ellos reclamaban, ellas reclaman justicia y hablan contra el exterminio por parte del Estado. Entonces, el racismo no se nombra explícitamente en las pancartas y carteles de la red. Y todo esto, sin embargo, reconoce la violencia policial de las favelas y que tiene un impacto que atraviesa la diferencia racial. Y de hecho, también incluye a víctimas blancas, ¿no? Entonces ellas dicen algo así, somos madres, somos negras, somos madres negras, madres indígenas, madres trabajadoras, madres pobres, madres de las barriadas, madres de la periferia, somos madres guerreras. Es más, enfatizan más su rol de madre que su rol de madres negras, pero está ahí, ¿no? Somos madres como algo principal. Pero al mismo tiempo, el carácter racializado subyacente de los asesinatos está muy claro y esto está muy presente. Entre las madres y el discurso del racismo letal se despliega con facilidad y frecuencia de diversas maneras. Por ejemplo, hablan de las favelas como territorios negros, hablan de genocidio como algo que se da específicamente hacia la población negra. Las fotos de las víctimas y de todos aquellos jóvenes son, aunque tienen distintos tonos de piel, dejan muy claro que hay un carácter racializado de la matanza, ¿no? Y que es especialmente esos cuerpos a los que se les maltrata y se les mata, ¿no? Se trata de un uso estratégico de los cuerpos y las imágenes para poner de relieve el sufrimiento y la emoción, pero también para cuestionar el espectáculo y el bollerismo en torno a estos cuerpos dañados, ¿no? En los discursos públicos, las madres reiteraron ocasionalmente el sesgo racial de la violencia y hablaban de las favelas como territorios negros, ¿no? En una de las entrevistas, una mujer dijo, mis hijos murieron a manos de una policía racista porque estaban en un territorio racializado. Y otra de ellas dijo, aquí en Brasil no hace falta ser culpable o estar involucrado en un delito para que te maten. Basta con ser negro, pobre y vivir en la favela para estar en el punto de mira de la policía. Entonces, lo que vemos aquí es que el racismo entra y sale de foco, de atención, aunque en este caso está enfocado con más frecuencia que en los dos casos que les voy a presentar siguientes de WIMBY y de la CNI. Y esto implica que hay una conciencia del racismo estructural, pero no necesariamente hay un uso estratégico consistente, ¿no? Ese es como el punto de este caso. O sea, no lo usan de manera consistente. Y hay una ambigüedad, ¿no? Entre la intersección de raza y clase. O sea, no coinciden totalmente, no lo tienen armado, pero se superpone, está ahí. ¿Ok? ¿Cómo van? Ahora les voy a presentar el siguiente caso, que es el del Congreso Nacional Indígena, o lo que llamamos la gramática alternativa del poder político. El Congreso Nacional Indígena en México es una organización, movimiento social de alcance nacional. Está muy bien establecido, consolidado. Es políticamente radical y anticapitalista, con orígenes estrechamente vinculados al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, en 1994. Y ha convocado ya cinco congresos nacionales desde el 96. Luchan por la autonomía indígena, contra el capitalismo y el Estado mexicano claramente identificados como los adversarios en su lucha. En el 2016, el CNI creó el Consejo Indígena de Gobierno y en el 2017, este Consejo Indígena promovió la candidatura presidencial de María de Jesús Patricio Marichuy, una líder indígena, mujer náhuatl, con una larga trayectoria de organización y movilización política indígena, además de ser médico tradicional. Y esto fue una candidatura fallida. O sea, no lograron el registro para lograr entrar a la competencia, ¿no? Pero sin embargo, movilizó una conversación muy interesante. Entonces, el Consejo Nacional, el Congreso Nacional Indígena, perdón, es radical, es anticapitalista y ellos tienen una perspectiva básicamente marxista. Las actividades que ellos hacen la expresan con un fuerte deseo de hablar desde los de abajo. No, esa es como una frase que utilizan mucho. Y reconocen la opresión como de algo que es una opresión común a todos los pueblos, ¿no? Su página web enumera a los pueblos indígenas que componen el Congreso Nacional Indígena y también incluyen a la población negra. Y para ellos, el racismo no es más que un arma ideológica utilizada en pos de la explotación. Ellos dicen, por ejemplo, escuchamos el dolor de todos los colores que somos el México de abajo. O escriben algo así, ¿no? No es solo el racismo de la estructura política lo que no deja que nuestra propuesta figure en la boleta electoral. Pues si quienes se oponen a la destrucción capitalista del mundo compartieran entre sí los ojos rasgados, azules o rojos, las políticas públicas y la supuesta democracia, también los excluiría, ¿no? Para ellos, el objetivo es este trabajo de destrucción capitalista, ¿no? Ok. Entonces, lo que vemos es que ellos tienen una referencia muy ocasional al racismo. Hablan, por ejemplo, así, ¿no? Condiciones de marginilidad, racismo y discriminación es parte de una lista de elementos que mencionan. Y si vemos, en cuatro años, la palabra racismo solo aparece nueve veces en la página web, ¿no? Lo que sí hay, sin embargo, es un muy fuerte sentido de la indigeneidad, ¿no? Hablan de los pueblos indígenas constantemente, tienen unas dimensiones visuales, iconografías indígenas presentes todo el tiempo, y básicamente quieren reforzar esta autonomía basada en lo que ellos llaman el espacio de los indios que somos, ¿no? Entonces, este sentido de subalternidad racializada estaba por debajo de la superficie, pero siempre presente, constantemente presente en su trabajo. Y lo que vemos es que este escenario, este escenario se vio, el escenario electoral se vio alterado por la presencia de Marichuy. O sea, una mujer indígena que quiere ser presidenta de México, bueno, fue un escándalo, digamos, una propuesta muy disruptiva. Y la campaña de Marichuy, que queriendo representar a los de abajo, ¿no? Pero con esta dimensión claramente racializada, produjo una reacción racializada también, que puso de manifiesto los aspectos raciales y el racismo de la jerarquía del poder. Aparecieron mensajes en las redes sociales ridiculizando a Marichuy, comparándola con una empleada doméstica, y fueron ampliamente difundidos en la prensa. Esto significa que la candidatura de Marichuy era, en efecto, un desafío antirracista, ¿no? Es lo que podemos decir, es una de las acciones antirracistas más fuertes que México ha visto, ¿no? Como una intervención. Ok. Y, este, voy a terminar este caso nada más. Y lo que vemos aquí es que la cuestión que está en juego al hablar o no hablar de racismo, ¿no? Por un lado, vemos que hay una conexión evidente cuando se habla de los de abajo, ¿no? Que es todo un grupo de personas claramente racializadas en desventaja. Y también vemos que hay una conciencia racial, ¿no? Y conciencia, conciencia de clase con conciencia racial y con conciencia de género. Porque está muy claro que es una mujer y el tipo de ataque que ella recibió fue por ser mujer y ser mujer indígena, ¿no? Y esto, lo que hizo fue, pues, crear la posibilidad de coaliciones con otras personas realizadas, racializadas negativamente. Y también implica una perspectiva estructural sobre el sistema del poder. O sea, ella entra y cuestiona todo el sistema de poder racializado con su presencia, ¿no? Y lo que vemos también es que hay un uso desigual del discurso del racismo en general en el CNI. El uso no es consistente. Hay un uso desigual del discurso del racismo con algo de conciencia, con una conciencia fuerte, no algo de lo estructural, ¿ok? Bueno, vamos a tomar otro minuto de silencio. Este, y continúo. Gracias. 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 el de Wimby, una comunidad afro-ecuatoriana en el norte de Ecuador, frente al gigante multinacional del aceite de palma y lo que nosotros le llamamos la gramática alternativa del medio ambiente y la tierra. Wimby es una comunidad negra de la región costera del Pacífico de Ecuador. Está ocupada ancestralmente por comunidades negras y algunas comunidades indígenas. Durante siglos, cada vez más en las últimas décadas, la zona ha sido objeto de explotación por parte de intereses externos, sobre todo blancomestizos nacionales e internacionales, para obtener recursos materiales, naturales, principalmente minerales y madera, y la producción agroindustrial, plantaciones de aceite de palma, creaderos de camarones y entre otros. Los miembros de las comunidades locales suelen participar en estas empresas, lo cual hace todavía más complejo la situación. Ellos pueden trabajar para estas empresas en diferentes modalidades, pueden ser pequeños empresarios vinculados a las empresas que están entrando, también venden sus tierras, ceden derechos y a cambio de otros beneficios, por ejemplo, construcción de carreteras u otro tipo de negociación que se hace con este tipo de desarrollo. Sin embargo, surgen conflictos por el acaparamiento de tierras y por la destrucción del medio ambiente, sobre todo el uso y la contaminación del agua, la destrucción del bosque. Por lo tanto, lo que vemos aquí es la resistencia de comunidades locales. Se centra principalmente en la defensa de la tierra y del medio ambiente, por lo cual los activistas locales utilizan instrumentos legales, entre ellos el derecho a la titulación de las tierras ancestrales que les corresponde como comunidades afroecuatorianas, movilizan la Defensoría del Pueblo de Ecuador y también utilizan una alianza muy particular con la Iglesia Católica, con la Pastoral Social y las ONG Ecologistas, que en ese área pues son organizadas organismos, instituciones pro sus luchas, digamos de alguna manera. En todo esto, el racismo y el antiracismo no suelen ser mencionados explícitamente, ni por los locales, ni por los aliados, ni siquiera por algunos analistas de la situación en las ciencias sociales. Y cuando los entrevistados mencionan la palabra, suele ser en el contexto de discriminación directa, más que en los procesos estructurales, cuando son atacados de alguna manera u otra. Sin embargo, existe una cierta conciencia subyacente entre los habitantes de la zona de los problemas estructurales relacionados con su condición racial, aunque en nuestras entrevistas se trata sobre todo de un determinado grupo de activistas y de un grupo educado. O sea, no todo el mundo utiliza este tipo de lenguaje. Entonces, traigo unos ejemplos acá, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, esto nos pasa porque somos negros, nos quieren eliminar a las poblaciones afro. La empresa dice, uy, hemos vencido a gente de Gran Calaña, no vamos a vencer a estos negritos, ¿no? Estoy luchando con ellos, dice un miembro del Consejo de la Comunidad Local, con la comunidad para que no seamos aplastados porque nosotros como negros tenemos el mismo derecho, que no nos discriminen por ser negros, ¿no? Al Estado no le importa la vida de los negros. A nosotros nos siguen mirando acá en Esmeraldas como una zona, una provincia de negros y eso hace que no se actúe. O sea, sí les queda claro que hay una relación entre su situación racial, su identidad racial y el trato que reciben. La cuestión de la negritud y, por lo tanto, el racismo implícito que esto lleva también se plantea de otras formas. En primer lugar, la tierra, que se puede reclamar como una tierra ancestral, aunque esto se relaciona con el multiculturalismo, sigue poniendo en primer plano una categoría para el que la diferencia racializada podría hacerse evidente y de algunos unos sí lo hacen evidente. En segundo lugar, personas desde fuera de la región suele presentar a la región como inferior, como subdesarrollada, incivilizada, debido a la población negra y también a la población indígena. Por lo tanto, existe una racialización subyacente ligada a la geografía histórica, la topografía y a la topografía moral del país que crea y mantiene un vínculo estructural entre el subdesarrollo y la negritud y la indigeneidad. Y construyen una imagen de la región como un lugar abierto a la explotación, como una zona de sacrificio, como diría Paola, por cualquier medio necesario para obtener los beneficios de los recursos naturales que están ahí. Por lo tanto, las luchas, como escribe en la cita, por la tierra y contra la destrucción del medio ambiente, también son implícitamente luchas antirracistas. No solo desde nuestro punto de vista como analistas, argumentando sobre el funcionamiento del racismo estructural, sino también desde el punto de vista de algunas de la gente ahí del lugar. O sea, ellos lo ven, también pueden tener esta, tienen esta conciencia. Pues, ¿cuáles son las implicaciones de este caso? La defensa de la tierra y el bienestar, por un lado, el bienestar de este grupo local puede ser productiva para avanzar y ganar terreno en la lucha de un sentido, en un sentido material. En un contexto de mestizaje o en otros contextos de que niegan o deslegitiman el racismo, puede ser una táctica eficaz para maximizar la legitimidad de las reivindicaciones y las luchas a los ojos de los demás. Es decir, puede evitar la amenaza de deslegitimación que puede atraer una demanda más claramente racial. Por otro lado, deja implícito un factor clave en el conjunto de mecanismos que reproducen la desventaja y bloquea la lucha. Así pues, al igual que la red que les presenté de Brasil y el Consejo, el Congreso Nacional Indígena, el racismo entra y sale de escena, entra y sale de foco, aunque en este caso está bastante menos presente, ¿no? Como una, como un término que movilizan, que en la red y que en el Congreso. Al igual que los casos de la red y el Congreso, había ambigüedad en cuanto a la intersección de raza y clase, una apreciación del hecho de que no coinciden completamente, pero se superponen. En el caso de Wimby, lo que vemos es una menor conciencia del racismo estructural por esta incisión en el racismo directo, junto con una buena cantidad de claridad sobre la explotación desigual de la tierra y las consecuencias ambientales. Una claridad que, sin embargo, está teñida de un sentido de que la posición racializada de los habitantes de la zona está de alguna manera involucrada en esa desigualdad. Tiene algo que ver. Es decir, tienen una conciencia de clase con una conciencia racial. En este caso, al igual que el Congreso Nacional Indígena, es notable que cuando se aduce el racismo, se lleva directamente a un análisis estructural del tema, que va más allá de las discriminaciones y estigmatizaciones individuales. Al igual que el Congreso Nacional Indígena nos invita, incluso nos obliga a considerar toda la estructura de poder racializada del Ecuador. Ok, pues voy a concluir. Entonces, en los tres casos que les he presentado, lo que vemos es que hay un enfoque mucho más reciente en el racismo por sí mismo. A menudo se considera útil para una sociedad mestiza, algo bueno que hay que hacer, esto de enfocarnos en el antirracismo, pero puede conducir a resultados limitados. Por ejemplo, vemos que las legislaciones contra la discriminación es útil, pero requiere una gran prueba. O sea, se vuelve como un trabajo mucho más difícil de lograr. Entonces, una alternativa de estos esfuerzos es abordar las intersecciones de clase y raza con esta perspectiva estructural de la que les estoy hablando. Las gramáticas alternativas abordan las estructuras básicas de la desigualdad y también tienen una conciencia racial. O sea, nos permiten hacer este trabajo doble. Las gramáticas alternativas, y disculpen el error ahí, proporcionan un punto de apoyo para el antirracismo en una sociedad mestiza. Y algunas dirían, bueno, al insistir en esta gramática, estamos jugándole el juego a la fragilidad mestiza, a no alterarlos, para decir, bueno, usemos, seamos estratégicos. Y bueno, puede haber algo ahí, pero no necesariamente. O sea, no se trata simplemente de una complacencia, ¿no? Complacencia. Puede ser una manera de abordar este trabajo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues esto que les decía de subestimar la importancia del papel del racismo, ¿no? Puede ser que eso nos lleve a tener una falta de conciencia de las intersecciones. Reduce el racismo simplemente a una herramienta ideológica. Entonces, lo que sugerimos con este trabajo, con esta exploración de estos, cómo entra y sale de foco y cómo se ve en el trabajo, es que vale la pena aprovechar este giro antirracista, esta oportunidad donde vemos que muchas organizaciones, gobiernos y demás están haciendo cosas antirracistas, para apoyar el que se trabaje con un horizonte políticamente radical. O sea, con un horizonte que no deje de ver el racismo estructural y al mismo tiempo destacar cómo funciona en relación al sistema de clases. O sea, tenemos que movernos hacia la incorporación en ambos ámbitos. Y esto ya sé que está limitado, que podríamos haber hecho este análisis considerando género. Y eso creo que nos daría también otra lectura o las tres cosas. Pero bueno, ahorita estamos enfocándonos en raza y clase, pero no se limita ahí, ¿no? Entonces, las gramáticas alternativas, usar este término y como ver sus posibilidades, también abre camino a otras cosas, otros efectos. Por ejemplo, la posibilidad de alianzas entre negros e indígenas. Yo creo que ese tipo de trabajo, nos fue muy difícil encontrar organizaciones indígenas y negras que trabajaran juntas. Y yo pienso que ese tipo de colaboración ha sido rota por el mismo racismo, pero que ahí puede haber una… hay una plataforma común de reacción por luchas similares, por la vida, contra la violencia, por la tierra, etcétera, ¿no? Y también las gramáticas alternativas ayudan o pueden ayudar a que los mestizos, la gente mestiza, pueda sentirse aliada, ¿no? Pueda moverse y movilizarse hacia apoyar y comprender, primero, cómo les implica a ellos y a ellas el racismo en sus vidas, pero también cómo pueden ser aliados de estas luchas antirracistas más radicales. Y lo que vemos ya, esta es mi última, es que vale la pena también nombrar. O sea, está bien lo de las gramáticas alternativas del racismo nos permite abrir el panorama, entender cómo se abre o cómo está abierto, pero también creemos que vale la pena nombrarlo. O sea, que eso no quiere decir ya, o sea, no necesario. Es como, bueno, vale la pena, ¿no? Hay que ver cómo y cuándo y no imponerlo y tener una discusión más abierta, ¿no? Creemos que el actual giro hacia el antirracismo y la búsqueda de la precisión de nombrar o no nombrar el racismo puede ser útil, ¿no? Para destacar las dimensiones racializadas e interseccionales menos visibles en la desigualdad de la desigualdad y de las luchas, ¿no? Esto nos puede ayudar a destacar las intersecciones sistémicas de la desigualdad y la desventaja, pero también nos puede impulsar a tener una agenda más radical de transformación social. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Sí. Voy. Voy a dejar el libro ahí. Gracias. 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 Menos visibles. O estas gramáticas alternativas. Eh. Por lo menos. Tiendo a pensar que el. Perdón. Por favor. Por favor. Por favor. Ya. Entonces. Tiendo a pensar que estas gramáticas están insertas en la misma medida en el conflicto social que implican lo que también. Desde otro enfoque podrían ser las luchas por los reconocimientos. Es decir. Eh. Político. En la interseccionalidad. Reconocer la diferencia en cualquiera de estas naciones de conflicto. Ya. Porque implica buscar un espacio que está ocupado por otro color, otro sexo, otro poder, etc. Entonces. ¿Cómo eh. Visualiza esas tensiones del conflicto en la perspectiva sustentera? Bueno. 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 Porque este. Este elemento del análisis en esta región en particular. Independientemente del enfoque que usemos. Termina siendo un punto de. A veces de no solución. De no solución incluso del análisis. Ya. Pero. Tal vez toca ser un punto de atrás. ¿De dónde está esa región? Pues, lo que se ha pasado. Me viene a la mente con tu comentario pregunta. Es que necesitamos radicalmente cambiar la forma en la que creemos que funciona el privilegio mismo. Y la división, o sea, la función de la opresión es dividirnos y confundirnos sobre quiénes somos y quiénes somos del mundo. Entonces, si logramos comprender que todos salimos afectados por esa división, en lugar de pensar que hay unos que se benefician totalmente, yo creo que tienen total falta de cualquier cosa, si yo no tengo ningún beneficio, ninguna, ninguna, pudiéramos como dar un pasito a un lado y tener una perspectiva diferente. Es decir, en la lucha, es decir, un ejemplo más caro. El feminismo, yo pienso, creo, que a las mujeres en esta lucha muy inicializada ha dado claro que parte de su lucha no es que quieran ser hombres. No es que quieran ser ni como los hombres. ¿No? Bueno, a lo que hubo en el momento de queremos ciertas cosas que los hombres tienen, pero no es que queramos ser hombres, queremos también otra forma de organización, otra forma de relacionar, otra forma de establecer nuestras vinculaciones y darnos cuenta que no somos tan diferentes, que hemos construido socialmente esas diferencias. Este tipo de pregunta, cuando la de ellos era de las clases, no queda tan claro, porque mucha gente dice yo quiero ser rico, quiero ser clase medio, quiero ser clase alta. O sea, pensamos que lo bueno, la vida buena está ahí y no vemos lo que ha significado ese tipo de vida. O sea, ¿a qué ha llevado, a qué nos ha llevado esa sociedad desde la crisis del cambio climático a esta distribución más desigual? Entonces, lo que siento que no queda claro es que hay un lugar en donde en los conflictos pensamos que el otro está en el lugar bueno, deseable, admirable y que todos quieren. Y ahí es donde nos falla, creo, la posibilidad de decir, bueno, no, 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 no quiero lo que aquí tiene. Pues no te preocupes, no es que quiera tu puesto, quiero otra universidad o otra organización donde no haya puesto o donde redefinamos los puestos, ni el tuyo ni el mío, digamos, no sé, lo estoy simplificando, no sé. Pero por ahí ya yo, o sea, creo que en, ¿cómo estamos imaginando el privilegio, el poder, no, quien da la última palabra del conflicto, no, que, o sea, ahí hay que preguntarnos como irnos un paso atrás, como qué tipo de ser humano nos imaginamos que está ahí, que soy yo y que es el otro, que toma esas posiciones y hace estas organizaciones. Por ahí. Por ahí. Eso es lo que te dice. Gracias. No sé si te sigo, o sea, algo que sí. En el caso. En el lugar de tuyo. Sí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Mónica. Estoy muy chiquita acá y que hay aceptado mi invitación. No, mi profesión de Mónica desde el doctorado y también trabajo en sistemas de racismo, justamente basado mucho en el trabajo de Mónica. En ese sentido, quería preguntarte, igual lo hemos conversado un poco, porque, claro, en Chile el mercado social es predominante, siempre ha sido la clase al igual que otros países de América Latina. Entonces, se ha influenciado el hecho de que lo racial no se vea como un fenómeno autónomo, Mónica, y que se entienda también lo racial, o nos hayamos preocupado del racismo con la llegada de milantes. Entonces, ¿cuándo sabemos que existe un racismo cultural histórico previo a la llegada de milantes de vacíos? Entonces, en ese sentido, también, cuando hablamos, en general, cuando se habla de racismo también, existe la tendencia también a pensar racismo en los problemas individuales, ¿cierto? De la actitud, esta idea de cómo esta persona es racista, ya cómo, cómo, qué acciones tomamos o cómo tratamos de que, de mitigar un racismo, pero que se toma a nivel individual. Bueno, pero hay que preguntarte, digamos, en general, este aspecto, que un poco lo mencionaste en tu presentación, esta forma de ver el racismo como forma de discriminación, conducta individual, igual, impide del racismo estructural histórico que existe en América Latina y en Chile. Y, por lo mismo, también es muy interesante lo que tú mencionas, este miedo que tenemos como a posicionarnos en esta, digamos, en una sociedad justa, y creo que caracteriza muy bien a la sociedad chilena también. Entonces, quería que nos pudieras también iluminar con respecto a eso y cómo podemos lidiar, entonces, también con este racismo cultural histórico, especialmente pensando también en todas las estrategias también, o sea, de ONGs y organizaciones que enfrentan también el conflicto social mental, por ejemplo, que es lo que hable. Así que, bueno, eso sería mi pregunta. Gracias, Marta. Bueno, por un lado, yo creo que hay que siempre detenernos a pensar cuál es la lógica de estos argumentos y de lo entendiendo. Por un lado, ¿de qué sirve culpar a alguien? Cuando uno dice, tú eres racista, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de trabajo social está pasando ahí? Y lo que pasa, lo primero, es un distanciamiento. Si tú eres culpable, yo no. Y eso nos lleva a menos considerar el racismo sistémico y estructural, ¿no? A reforzar la idea de que son unas manzanas podridas por aquí, por allá, que hay que tirar, cambiar, limpiar, cortar ese pedacito, porque ahí está la culpa. Entonces, hay una forma de hablar, y es siempre eso que se puede llevar a cualquier tipo de conflicto, en donde se culpa a unos, ¿no? La culpa moviliza que yo me sienta bien, porque te culpo a ti, ¿no? Entonces, pero entender el racismo como un sistema, una forma de organización en la que todas y todos participamos, y todas y todos estamos ubicados en un lugar de la circulación del racismo, pues nos lleva a otro tipo de pregunta. Yo creo que eso es importante, ¿no? Me gustó mucho ver tu trabajo, te recomiendo que lo den, precisamente porque en este último artículo que tienes, sí nos hablas de la migración, pero como una manera de entender a la población chilena, como una manera de decir, a nosotros vamos a decir, vamos a usar este lente para regresar, o este espejo, para regresar la mirada y ver quiénes decimos que somos, por qué queremos culpar a otros de lo que nosotros hacemos, cómo es que nos hemos construido esta idea de que somos blancos o somos más chilenos que secas, ¿no? Como este grupo general, el grupo grande. Y creo que esa es una forma de ir comprendiendo, digamos, la historicidad y la construcción del racismo. Creo que, no quiero decir con esto que el racismo no tenga un componente individual y personal. Claro que lo tiene. Y al mismo tiempo tiene un buen colectivo. Creo que es más útil hablar, bueno, no más útil, pero que también útil hablar del racismo cotidiano, de la cotidianeidad del racismo, porque ahí podemos ver como cada día individuos, colectivos y grupos, mantenemos y continuamos un proceso que mantiene un sistema, ¿no?, mucho mayor. El racismo no necesita de individuos para funcionar. No necesita ni siquiera que se nombre, no necesita de las ideas de raza. ¿Podemos decir que ya las razas no existen? Muy bien, estamos de acuerdo. Son, pues, más falazes, etc., ¿verdad? Igual el racismo continúa. Hay esta idea de que primero son las razas, luego el racismo, si eliminamos la raza ya no es racismo. O si eliminamos la idea de raza, no es racismo. Pero, no, no es así. Efectivamente, el racismo no requiere una cara de ideológico, porque estamos hablando de un sistema de distribución y explotación, de recursos, de oportunidades, de formas de vida. Entonces, yo pienso que tener esa perspectiva, y por eso hablamos en el crédito de tener una perspectiva radical, mantener una visión, un horizonte, donde no se nos olvide, digamos, que estamos yendo hacia allá diciendo, ah, o sea, requerimos un espacio en el que nos consideremos todos, todos, todos seres humanos. ¿Cómo hacemos para llegar allá donde nos tratemos y en el que todos tenemos una buena vida? ¿Qué? Eso, eso a mí, me gustó hacer esa idea de la buena vida. Simplemente como una provocación, para que nuestra mente se vaya a algún lado de, bueno, ¿qué sería eso? Y si eso está en mi visión, ¿qué significa para ahora? ¿Y cómo me salgo de esta línea de culpar? ¿No? Porque eso de culpar creo que nos limita más que nos hable. Y justifica, además, sobre todo a la gente clase media liberal, que son los primeros en culpar, y que dicen, yo no, yo soy una buena persona, yo soy inconsciente, yo soy un claro, tú, tú y tú, tú son los culpables. ¿No ves? Hola. Hola. Príncipe, por acá, ya no sé si estábamos de la gente. Alumnos del doctorado de Ciencias Sociales, ahora. Miren, me parece muy interesante el tema, yo, sin mi línea de investigación son otros, pero la verdad que no son muy extraordinarios en el ámbito como abordó. Y es como esta lógica de las escrituras paralelas que se generan como, en cierto sentido momentáneo, para abordar la desigualdad que existe. Lo encuentro bastante interesante. Y ahí va la pregunta, en relación a un poco lo que estamos viviendo hoy en día nosotros en el tema de la propuesta constitucional, inclusive, y ha realizado un poquitito en que pareciera que hay que ser unos paralelos para resolver los problemas de discriminación, de los proyectos que hoy en día tenemos, sobre desigualdad, etcétera. De los pueblos originarios nosotros tenemos la particularidad de que pareciera que la existencia de lo que llamamos de los pueblos castellos reservados, por ejemplo, en un congreso, suplía un poco casi todas las grandes entidades de los órganos que ustedes mencionan. Mi pregunta es la siguiente, y me imagino que esos países las características son muy similares, tener el caño, lugares reservados, apoyo original en el ámbito legislativo del país. ¿En qué sentido eso es suficiente o no suficiente? Porque imagino que en su futuro puede ser útil en algún momento, pero ¿hasta qué punto llega a ser suficiente o no suficiente? Esa es mi pregunta en virtud de avanzar. Pero repítame, ¿qué sería suficiente o no suficiente? ¿Hasta qué punto ayuda a poder terminar con estos problemas radicales en cierta medida de los signos que plantearán y que se denomina el confesivo original? ¿En qué medida ayuda a... Yo creo que la opresión, digamos, la adicción en líneas de opresión es una característica de nuestro sistema social moderno desde la modernidad? ¿En qué sentido? Este... Y creo que... O sea, como que... Sí, como ver, entender esas visiones, estas formas de opresión como fundamentales del sistema social contemporáneo, pues obviamente que nos pueden llevar, no sé a qué exactamente, pero a esto no. O sea, lo que estamos viendo es que el sistema social que tenemos nos está llevando a la destrucción misma de la humanidad. La pregunta más urgente que tenemos ahorita es por el cambio climático. Está destruyéndonos y seguimos destruyendo cosas como... No sé. Bueno, a ver, ¿a qué hora le damos la gravedad que requiere esto? Entonces, para mí, la pregunta por la opresión y una... Movilizarnos, o sea, si quieres, del antirracismo a la antiopresión de una manera interseccional es una forma de darle como... seriedad y prioridad a que estas divisiones no nos permiten colaborar con eso ante los problemas... O sea, la función del racismo es que yo me confunda de quién eres tú, que piensas que no vales la pena, que piensas que yo soy lo máximo y que si te mueres no me importa y que yo tengo que sobrevivir. O sea, tú lo que haces. Y eso es bueno en cada división. El sexismo lo que hace es decir las mujeres no importan su cuerpo, su vida, su vida, si se mueren, no importan. Hay gente que no importa. Las clases, otra forma de división. Entonces, estas formas de división en general obstruyen la colaboración, obstruyen la organización política, obstruyen en el que yo pueda sentarme a decir ¿qué hacemos? Se nos está quemando el nombre de la otra. Y aquí estoy diciendo no, yo no me siento contigo porque tú eres indígena y porque tú eres negro y todo. O sea, pregúntale es irrelevante. O sea, la opresión es irrelevante de alguna manera. Yo no sé cómo decirlo de una forma más simple, pero es una distracción. O sea, yo creo que es una pregunta interesante. Ante cada opresión que parece, ante cada división, ¿de quién está distrayendo? Y creo que todavía estamos por imaginar lo que podría ser un mundo en el que colaboráramos, en el que toda nuestra capacidad que tenemos para resolver problemas y para alegrarnos y para convivir, se pusiera en coordinación. O sea, ¿se imaginan? Yo a veces me vamos a preguntar nada más para volverme loca. ¿Cómo sería un mundo sin opresión? ¿Qué estaría haciendo ahorita si yo no tuviera que investigar el fascismo? O sea, no sé, ¿qué podría imaginarme? ¿Qué podría estar creando? Igual, todas las personas. Entonces, creo que la distracción de la opresión es un obstáculo que tenemos que entender y entender su mecanismo. Pues ya sabemos que el racismo existe, ya saben. Por eso ahorita me interesó mucho ver cómo es que el antirracismo está funcionando, qué está haciendo la gente. ¿Cómo hay antirracismo que es racista? Muchos antirracismos, acciones antirracistas son muy racistas y no nos fijan para nada, ¿no? Y hay otras que hay más o menos como lo que les presenté. Pero todo eso a mí me da una cierta esperanza de mira lo que la gente está queriendo hacer cosas. ¿Y cómo se guían esas cosas y esas confusiones si pudiéramos poner toda nuestra capacidad humana sin sentirme yo maltratada todo el tiempo? Porque, bueno, la opresión es un maltrato constante. En Cambridge, por ejemplo, no sé si pasa también en esta universidad que una gente se invita a las negras hacia Ángeles, de diferentes lugares no blancos, con proyectos increíbles, con capacidades impresionantes, becas y demás, a que los traten mal. Y entonces se pasan usando ese estudio recuperándose, detenviéndose, diciendo, oye, soy persona y entonces perdemos y así nos vamos, ¿no? Es una pérdida de tiempo y una experiencia muy difícil. Yo escuchaba a la gente que dice, yo vine aquí a florecer, yo vine aquí porque en mi mente me escogieron, me dieron esta beca, me dejaron entrar a esta universidad porque en mi mente supuestamente tiene muchas ideas y cosas que hacen. y no puedo hacer porque creen que no valga la pena porque mi vecino, mi amigo, bueno, no mi amigo, mi compañero de clase no quiere acordar con eso. Entonces, por ahí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sima Rojas, soy doctor de Antipología y la venda de la Academia de Trabajo Social de esta serie. Quisiera consultar lo siguiente, bueno, propósito precisamente del concepto de intersisionabilidad en los tiempos donde obviamente no era concepto y donde se disputaba efectivamente la supremacía del concepto etnia, clase, raza, ¿no? dentro de las discusiones. Y en un país como el nuestro donde, como yo señalaba anteriormente, el tema de la raza no era tema porque se invisibilizó la presencia negra en Chile fundamentalmente, ¿no? No tanto porque hayan llegado pocos reclados negros sino porque se invisibilizaron el visto de la... Por estas razones. Ahora, en ese contexto en el de la discusión fundamentalmente de etnia, raza y clase acá en Chile se reunió por parte del Pablo Lipschitz el concepto de pigmentocracia, ¿no? Yo no sé si usted lo conoce, sino que sí y me gustaría saber su opinión respecto de cómo ese concepto podría derogar hoy en día por los marcos teóricos de estas gramáticas del racismo y del antirracismo siendo un concepto acuñado hace tanto tiempo y en un contexto de discusión tan distinto al de la interseccionalidad. Muchas gracias y buen retorno a su casa. Gracias. Bueno, creo que el primero es que cuando hablamos de raza y clasismo no solo hablamos de población, hablamos de todas las personas, ¿no? Todas. y que hay y que la pigmentocracia es muy es muy importante para América Latina porque nos permite comprender el papel fundamental del color de piel para la destrucción del racismo específico y cómo eso funciona para organizar y garantizar a la población. Entonces, pienso que no creo que sean conceptos que se dependen o que todos los conceptos son bienvenidos y nos ayudan a leer diferentes aspectos de la análisis. En términos de la pigmentocracia y de la relevancia del color de piel, en el caso de México, por ejemplo, ha sido fundamental para mover la discusión entre la población exquisa. Ha habido justo hace en 2017 creo y bueno, bueno, primero hubo una encuesta que se llama Perla, una investigación proyecto de Inicidad y Raza en la Unica Latina dirigido por Edwin Eswar Tegens en Pritzko en el Instituto de la Universidad de Telecom y él les trajo ya un libro que se llama Trigmento Casio. Lo que hicieron fue utilizar una medida del color de piel, una barra de tonos de piel, y con ese instrumento hicieron una encuesta en siete países, siete o cinco países de América Latina en el que preguntaba por la identidad racial y lo relacionado con el color de piel. Lo que nos encontramos fue muy interesante que la gente puede identificarse de una manera y tener un color de piel de otro relacionado o no. En Brasil, en Colombia, hay mucha más correlación, en México, disparadísimo. gente que tenía color de piel más claro decía que era mestiza, por ejemplo, que tiene el color de piel más oscuro decía que era blanca. O sea, tú puedes hacer una identidad racial que tú dices yo soy tal y un color de piel distinto o no distinto a eso. Y eso fue muy útil porque a partir de ese proyecto muchas iniciativas hasta el gobierno mismo, los censos, el Instituto de Geografía y Estadística desarrollaron otros instrumentos para medir el color de piel. Hay un proyecto muy grande del gobierno del Colegio de México donde están haciendo esto. Lo cual tiene sus resistencias para gente que critica ese racismo o la ciencia de antropología como es el racismo científico y el resto de medir el color de piel. Pero lo que se mide es un poco la percepción del color de piel. Y lo que vieron ahí es que en México la población de estiza en términos de movilidad social se puede ver que los que son más claros tienen mejores cosas son buenos directores y eso es menor educación con provecho y toda esta fantasía de la meritocracia de la opción de que si tú estudias la situación ganas y tú puedes y demás funcionan pues se vio y se ve claramente que no es así. Entonces por la relevancia por adquirirse vuelve una estrategia para que la gente en estiza que dice yo no soy negra y no tengo que hablar por el racismo todos son iguales diga pues pues no mira es deslucitado yo pienso que si es muy muy útil pensar en términos de hipocracia particularmente para armar esa discusión entre la población que piensa que es muy relevante para ellos hablar yo pienso que aplicará para el chile muy bien gracias disculpen no podamos seguir conversando realmente es un tema que da para mucho y esperamos poder contar próximamente con otras instancias pero de esta forma damos por finalizado el acto inaugural doctorado en ciencias sociales con la charla sobre gramáticas alternativas de la doctora Mónica y con esta iniciativa buscamos contribuir a la conciencia del racismo y a la necesidad de establecer estrategias antirracistas en nuestros contextos sociales laborales y en especial en la investigación y docencia universitaria es la universidad y con mayor responsabilidad un programa de doctorado en ciencias sociales quienes debemos poner en evidencia el discurso y las prácticas racistas muchas veces naturalizadas en nuestros diversos contextos esperamos que esta reflexión de espacio y contribuyan a enfrentar los desafíos que chile y latinoamérica deben enfrentar en torno a la identificación evidenciar y eliminar el racismo junto con promover estas prácticas antirracistas muchas gracias por su participación y nos estaremos encontrando en otra oportunidad gracias gracias bonita gracias